Dentro del doblaje, existen diversos elementos que son vitales para poder llevar a cabo esta labor en proyectos que están cerca de ser estrenados para el público, y dentro de uno de ellos se tiene la dirección, siendo la parte encargada de llevar la batuta en estos trabajos y poder mantener un acercamiento a la propuesta original guiando al reparto de voces y supervisando diversas fases en todo el proceso hasta la entrega final. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de entrevistar al actor y director de doblaje Gerardo García, quien tiene una amplia trayectoria en el medio y es conocido en la comunidad que sigue y apoya el doblaje por haber dado voz a personajes como Rafael en Las Tortugas Ninja, Eddie Brock en El Hombre Araña 3 y en este año a Bruce Wayne en Batman. Por esto y más, es que a continuación verán aquella charla respecto a diversos temas del medio. Comenzamos. En el doblaje prácticamente todo era muy anónimo, todo era muy oculto, entonces como que no había cierta proyección, la gente veía las series y tal con doblaje, pero pues no tenía esta pregunta de quiénes son las voces detrás de, porque esto era el efecto que antes se producía porque el doblaje no tenía pues esta proyección. Después ya con el auge de las redes sociales, con el auge del internet y tal, pues ya la gente empieza a interesarse más en ustedes, empieza a interesarse en quiénes son las voces detrás de. Para usted, ¿cómo fue esta transición ya de este anonimato? Ahora ya donde la gente ya los tiene un poquito más ubicados, ya sabe de ustedes, luego los va a buscar en convenciones y tal. Pues fue una cosa curiosa porque cuando empecé, efectivamente como dices, no existía tal cosa, ¿no? Era completamente anónimo, no había siquiera créditos en las películas o en las series y a mí me agradaba mucho esa parte, ¿sabes? Porque pues eso, nadie sabía quién eras, simplemente hacías tu chamba y tan, tan, ¿no? Como dices, cuando vinieron las redes sociales, cuando salió Facebook y luego las siguientes, pues este, bueno, pues empezó a dar como este fenómeno. No creo que nadie lo haya hecho o compañeros hayan puesto como sus perfiles y me dedico al doblaje, ¿no? No sé, verdaderamente no sé eso, pero no creo que haya sido así, sino que simplemente pues uno conoce al otro y hay algún comentario y pues hay un montón de gente, ¿no? En todos estos ámbitos y pues se van enterando, ¿no? De quién es y cómo y entonces lo siguen y ¡pum! Y se vuelve un fenómeno loquísimo, loquísimo. A mí me impacta como el alcance que tiene y eso que gente en otros países pues sepa de ti, esté súper informado o informada y sabe así con santo y seña qué hiciste y qué no hiciste, ¿no? Eso es increíble. Muy bien, Donny, suelta tu voz y nadie saldrá lastimado. Ahorita con la pandemia y tal, pues para ustedes llega esto del doblaje remoto que pues ahora ya tuvieron que adaptarse y tuvieron que hacer su propia cabina, tuvieron que ponerse de acuerdo para seguir estas instrucciones. Para usted, ¿cómo fue pues esta transición? ¿Cómo fue este cambio, este proceso? Al principio fue, ¿cómo decirlo? Doloroso, ¿no? Doloroso por la cuestión de, híjole, a lo mejor lo que digo no le gusta a mucha gente, pero yo esperaba como una respuesta, como una cosa más propositiva, ¿no? De parte de muchas empresas, como que tomaran el mando, pues al final son las que tienen los recursos, ¿no? Son las que, pues las que dictan nosotros como actores o directores. En el caso del doblaje, no teníamos o no estábamos acostumbrados como a tener nuestro propio equipo, como una computadora dedicada para hacer grabaciones, ¿no? Bueno, un espacio acústico, trabajado acústicamente, una cabina de audio, todo lo que se necesita. Ni siquiera conexiones de internet rápidas, porque pues no era necesario. Entonces, yo sí esperaba como una respuesta más inmediata de las empresas y sobre todo una organización. Más allá como simplemente hablar mal de las empresas, es como en general de la sociedad mexicana y de la actitud que tomamos para enfrentar este tipo de cosas. Somos dejados los mexicanos, ¿no? Hasta que se nos venga el pedo encima, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Ya lo tenemos encima y estamos trabajando en resolverlo, ¿no? Y ya nos está arrollando y ahí vamos, estamos a punto, denos cinco minutos más y lo vamos a solucionar. Entonces, eso es muy triste por eso, porque es un reflejo de lo que vivimos actualmente y de cómo vivimos en la queja, ¿no? Somos súper buenos para quejarnos, pero no para aportar. Y bueno, yo sí esperaba como esta... La industria no es... es pequeña, pero produce y representa una ganancia importante a nivel país. Entonces, con esa medida, pues yo esperaba como esta comunicación entre empresas, entre empresarios, estos acuerdos y ya ni siquiera solucionar el problema, sino propuestas, ¿no? De cómo se iba a enfrentar el problema. Pero desafortunadamente, como la opinión que tiene, o que tenía hace muchos años Hugo Sánchez, ¿no? De la cubeta de cangrejos, ¿no? Somos muy individualistas. Pues se empezaron a resolver por ahí, por acá y como Dios les dio a entender y por ahí se hizo una unidad móvil y entonces la unidad móvil iba a todos los lugares a que te grabaran, ¿no? Pero al final de cuentas, bajo los términos estrictos de la pandemia, pues uno estaba expuesto. Entonces no era una gran solución. Pero bueno, se agradecen esos intentos. Y bueno, con varios tumbos me tocó hacer, yo creo que una de las primeras películas, no sé, así a distancia y bueno, fue muy sufrido porque obviamente no teníamos, como te digo, la velocidad de internet requerida, no había las plataformas o no se había indagado bien en las plataformas a utilizar para grabar a distancia, ¿no? Seguras, donde el material no estuviera expuesto, este tipo de cosas. Entonces en algún momento te mandaban el material completo, ¿no? Y tú grababas a tu personaje. Entonces una máquina casera, pues cómo iba a aguantar. Total, bueno, fueron dar como muchos tumbos y de repente, este, yo me imagino que en algún momento hablaron. Bueno, se van pasando la bolita, ¿no? Los mismos actores, a mí me tocó con muchos actores a la hora de grabar. Oye, es que en tal lugar están usando tal plataforma. Ah, pues a ver, ¿no? Entonces ya al rato esa empresa ya usaba esa misma plataforma. Pero es triste que la comunicación no sea directa y que no se protejan como gremio, o nos protejamos como gremio y digamos, a ver, ¿cómo vamos a salir de esto y cómo va a ser lo mejor? Algo que se me hubiera ocurrido o que se me ocurrió en algún momento de primera mano era, bueno, pues si los empresarios se hubieran puesto de acuerdo. Perdón, hago una pausa. Después vinieron como muchas quejas porque los audios de todos los actores eran muy distintos. Entonces a la hora de recogerlos y de meterlos en una película, pues, fulano sonaba distinto a su tano y mengano también. Y no, no sonaban mal, pero pues... Pero cada quien suena al equipo que tiene en casa, vaya. Exacto, ¿no? A las cuestiones acústicas que tengas en casa. Entonces, bueno, ya ni siquiera como para profundizar tanto y que fuera un ingeniero, ¿no? Designado por todas las empresas a revisar los estudios, ¿no? A ver esto acústicamente si funciona. Pues de primera entrada, no sé, se me ocurre que pudieron haber diseñado entre sus ingenieros o sus encargados de la parte de audio tres combos, ¿no? O dos combos por empresa de micrófono, interfaz y computadora. Llegar a un consenso entre todas y decir, bueno, nada más de diferentes presupuestos, obviamente, ¿no? Porque pues habrá actores que no puedan invertir tanto, habrá otros que puedan invertir más. Y bueno, que se dé la opción. Y después, en consenso con las demás, decir, bueno, pues tenemos diez combos o cinco combos, ¿no? De tal interfaz, tal micrófono, tal cosa, ¿no? Y son de diferentes precios. Entonces, entre esos cinco, escojan los actores cuál se van a comprar. Y entonces, a lo mejor no tienes un audio unificado porque la calidad del lugar del cuarto donde estés cambia o varía. Pero por lo menos los fierros. Sabes que están usando un, pues no sé, un micrófono X con una interfaz X. Entonces va a sonar más o menos por acá. Creo yo, pues, tampoco soy ingeniero de audio, pero algo he tenido que idear, ¿no? Entonces, eso hubiera sido de gran ayuda, no nada más para los actores, sino para las mismas empresas, para sus mixers. Ya saben que fulano de tal, y una base de datos, ¿no? Fulano de tal tiene tal y tal y tal equipo. Fulano de tal tiene tal y tal equipo. Es más, hasta los puedes separar por grupos, ¿no? No sé, los que tienen una interfaz Focusrite están aquí. Los que tienen una interfaz Universal Audio están acá. Los que tienen una interfaz, este, Behringer están acá. Entonces, bueno, pues ya tienes una idea. Y creo que eso hubiera provocado como un desarrollo más rápido de cómo enfrentar esta cuestión, ¿no? Y en cuestión de dirigir remotamente, ¿cómo es esa experiencia? ¿Cómo cambia la cosa de pasar a ser actor remoto a director remoto? Pues, mira, yo soy muy... me gusta la tecnología, aparte de ser actor, director, doblaje, locutor y este panadero, ¿no? ¡Ay, sí! Soy fotógrafo. Entonces, las computadoras, estas cosas, pues me llaman mucho la atención. Siempre, ¿no? Desde siempre ha sido así. Entonces, este, siempre tengo como esta espinita o esta cosquilla de entender cómo funcionan las cosas y de tratar de ofrecer, pues lo mejor que esté de mi parte o por mi parte ofrecer, ¿no? Entonces, este, en los primeros intentos vi que, o sea, me di cuenta, tenía en aquel entonces un internet de Axtel que tenía creo que 30 o 40 megas simétricos. Muchas veces no sufría, pero como se hace una conexión entre tres partes, pues ahí es donde, ¿no? Se hace wanga la liga. Entonces, este, pues siempre buscaba eso. Bueno, era menor porque era como un paquete como de 15 megas, ¿no? ¿No? Simétricos. Y entonces, conforme fue avanzando, dije, no, necesito más, pues lo tengo que subir. ¿Por qué? Porque yo necesito ver lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, lo que el actor está haciendo. Y, pues, mi chamba es ahí totalmente. Entonces, debe haber una forma. Y creo que también debe complicarlo mucho el hecho de que, bueno, usted decidió subir su paquete de megas, ¿no? Pero, ¿qué hay del actor? Un poquito de latencia y se descoordina completamente lo que está viendo, lo que el actor está diciendo, ¿no? Exactamente. A la fecha todavía existe esa latencia. Aunque muchos hemos subido los paquetes, yo ahorita ya... Sí, claro. Natural de las plataformas, vaya. Sí. Pero, pues, al menos cuando me reproducen o reviso la toma, pues yo ya la veo en 5 o la gran parte, ¿no? Vaya, la mayor parte del tiempo estoy viendo en 5. Eso aunado a que, bueno, fue costando, fue costando, pero muchas empresas empezaron a subir su calidad de internet, la calidad de sus computadoras, porque aparte vino un fenómeno bien loco. Pues en un estudio de grabación podrías tener un Pro Tools viejo con una máquina vieja y seguía funcionando. Pero a la hora de enfrentarse con tal plataforma que es nueva y que te exige tal versión de Pro Tools y que la máquina esté actualizada y tas, 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 pues empezó a encuerar a los estudios, ¿no? En ese tema. Y tuvieron que reinvertir, pero bueno, no habían, muchos no habían invertido en 15 años, ¿no? Tuvieron que invertir y tuvieron que comprar equipo nuevo y eso también agilizó muchísimo la situación, ¿no? Tuvieron que poner mayor internet o mejor internet. Y, bueno, pues eso fue de gran ayuda, ¿no? Al grado de hacer ya después películas de cine a distancia. Claro. Siempre está como esta limitante de la calidad del audio y esto, ¿no? Pero bueno, también debemos, creo que debemos de entender que la tecnología está avanzando y, bueno, avanza un montón y está avanzando cada vez más. Entonces no tenemos que estar casados con una idea, ¿no? Tú eres músico, ¿no? Sí. Entonces tú lo debes saber bien. Hay desarrollo en software, desarrollo en hardware, montones de cosas donde tú igualas un audio. Y hace rato que mencionabas lo de los micrófonos, por ejemplo, me quedé pensando en justamente lo de lanzar como paquetes, ¿no? De interfaz, micrófono, computadora, ¿no? Me parecería bien importante sobre todo el tema de la interfaz y el micrófono, ¿no? De decir, bueno, quizás las condiciones acústicas no nos benefician al 100%, pero creo que para un ingeniero de audio, para un productor, siempre será más sencillo re-ecualizar o limpiar un audio que quizás tiene un poquito más de eco que de plano tener que modificar absolutamente todo el sonido desde el propio micrófono porque de un micrófono a otro es muy complicado hacer que suenen siquiera parecido, ¿no? Claro. Y bueno, pues ustedes serán los mejores jueces con los productos que hay ya. O sea, yo creo que ahorita todo el 100% de los productos que hay en las plataformas, pues debe, como ya llevamos casi tres años en este desmadre, pues deben ser ya producciones que son o que fueron grabadas remotamente. Y yo he escuchado varias y digo, yo no escucho diferencia. Bueno. Estamos en una cuestión de un audio crudo. Claro. O sea, desde luego que creo que necesitarías un oído muy exquisito para de plano decir después ya de... Al momento de la publicación, después de la postproducción, necesitarías un oído muy exquisito para decir, no, esto está mal ecualizado, ¿no? Esto está mal producido, esto está mal limpiado. Creo que ya después de la mezcla de audio ya es un poco más difícil, sobre todo porque tienes el sonido de la película de fondo, de la serie. Que evidentemente cubre muchos errores, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eso. Con la experiencia, por ejemplo, pues de adaptarme, ¿no? Pues fue sufrida en eso, ¿no? Hasta que entendí que el sustento es la tecnología que tenga o con la que yo cuente, ¿no? Y eso me va a facilitar las cosas. Antes era una pluma, ¿no? Mi audífono, que ni siquiera era mío, era de la empresa, ¿no? Y, bueno, pues lentes si usas, ¿no? Para ver la pantalla y ir marcando el texto y ahora mis herramientas han tenido que evolucionar, ¿no? Y ahora es, bueno, qué computadora tengo, qué monitores tengo, qué conexión de internet tengo. Eso es lo que... Esas son las herramientas para mi trabajo. Entonces, entre mejor estén, pues mejor voy a trabajar. ¿Qué pasa o cómo fue a nivel histórico, nuevamente tomando el tema de la dirección y la actuación, pasar de ser justamente actor a ser director? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se hace esa transición? O sea, no sé si un actor de pronto dice, me siento listo y escalo a director, no sé. O un día te dice la empresa, no, hoy te toca dirigir. ¿Cómo funciona? Mira, creo que siempre sale así, ¿no? O sea, bueno, en mi caso fue una cosa muy particular, muy peculiar, porque tuve la fortuna de toparme con una gerente de producción bastante fuera de lo normal, ¿no? De lo común, que desafortunadamente ya se fue, ya se nos adelantó. Y ella me dijo un día, yo tenía muy poco en doblaje, tenía como cinco años, cuando mucho, pero cuando mucho que había empezado a hacer doblaje en la Ciudad de México. Y era en una empresa que se llamaba InterSound, se llamaba InterSound. Yo trabajaba en muy pocas empresas, en la cooperativa que fue donde inicié, y luego entré ya ahí a InterSound. Tenía verdaderamente poco tiempo, entonces, si acaso, yo creo que cuatro años. Entonces, un día, era una empresa muy grande, bastante linda. Los estudios estaban como aislados y eran como una casa, donde los estudios andaban por allá y caminabas así un caminito y llegabas a un estudio, ¿no? Entonces salías y llevabas al estacionamiento. Yo iba caminando al estacionamiento después de un llamado y me dice, este, Leti, Leti Sainz, se llamaba. Me dice, este, oye tú, ¿no? Así, obviamente me con... así de todo. ¿Vas a dirigir, pendejo? Digo, ¿cómo? ¿Vas a dirigir? Y le digo, pues sí, o sea, yo pensé que lo decía como, pues en un futuro vas a dirigir, ¿no? Dije, ah, este está vislumbrando algo en... Le digo, pues sí, Leti, en realidad algún día espero hacerlo, ¿no? Me dice, no, 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 no estoy diciéndote que en el futuro lo vas a hacer. La próxima semana vas a dirigir. Y yo me quedé así, pasmado, así de, caray, pues órale. Me dijo, pasa con fulano, este, para que te dé tu material y todo y lo veas. Ok, pues va. Yo así, wow, pues entonces ya fui con fulano, me dio mi material y me acuerdo que era un capítulo de una serie que se llamaba Yaj. No me acuerdo el nombre en español, Justicia Naval o Justicia Militar o algo así. Pues ya cuando llegué a mi casa, su casa, todavía era un cassette VHS. Ajá, y el script, pues obviamente venía impreso en papel, ¿no? Entonces, este, con unos foldercitos amarillos, muy lindo todo, te lo entregaban. Y este, pues ya puse el capítulo, lo vi, vi el script, no entendía como mucho qué hacer. Ahí me cayó el 20 que yo decía, ah, ¿y el llamado? ¿Qué actor, no? O sea, claro, entonces empecé a ver, no, pero estos ya deben ser fijos, ¿no? Ya los debió haber hecho. Pues al día siguiente me comuniqué a la empresa, oigan, esto así, ¿cómo le vamos a hacer? Ah, tú no te preocupes. Ellos ahí daban los llamados, ¿no? Y en esa empresa acostumbraban que los ingenieros eran los ingenieros de audio. Cada cabina, como el responsable de cada cabina, eran los que hacían el cast, el reparto. ¿Te sentías preparado para dirigir? La verdad, no. Pero lo primero que pensé fue, este, pues si esta mujer tiene tantos años haciéndolo. Y me dijo, pues. Algo vio. Confiar en, claro, en su decisión, ¿no? Es como de decisiones así, este, arrebatadas, pero, pero bueno, pues algo ha de haber visto. Y bueno, pues ya cuando llegué al siguiente día y hicimos el capítulo, pues había muchos actores con experiencia, ¿no? Que ya hacían el personaje y en realidad, pues me dediqué como a ver cómo hacían el trabajo, ¿no? No a encontrar el hilo negro, ¿no? Dije, bueno, primero tengo que aprender, porque es algo que no sé. Sí, claro. Entonces no puedo yo llegar a decirle a Sutano, a Mengano, lo estás haciendo mal, porque yo soy el director, ¿no? Sí. Mejor, con una actitud un poco, algo humilde, pues aprender y observar y entender qué es lo que están haciendo. Obviamente ya sabía qué es lo que se tenía que hacer, pero, pues como verlo desde el lado de la dirección, ¿no? De otro lado, cómo me están viendo los actores que esperan que les diga que qué, ¿no? Qué información todo esto. Y bueno, aunque ya, pues digamos que lo básico ya lo sabía, porque pues me habían dirigido varias veces. Y afortunadamente hice, antes de empezar a grabar, hice bastantes horas nalga de sala. Y tenía como esta inclinación por hacer sala con los directores que creía o que veía que les podía aprender, ¿no? Porque eso lo ves, ¿no? Como que lo entiendes o lo intuyes. Uno de esos fue Roberto Carrillo en la cooperativa, la señora Magda Leonel. Entonces, pues me sentaba y hacía sala y entonces estaba en una cosa muy curiosa que es como la base de la actuación y de muchas otras cosas que es la observación. Entonces, a partir de la observación empecé a entender un montón de cosas. O sea, por ese lado, después, un poquito después, me di cuenta que no estaba como tan encuerado para presentarme ahí a dirigir, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Porque al final de cuentas se va trabajando con más personas, luego llegan las nuevas generaciones y tal. Me imagino que se hace como un pequeño recordatorio de, ok, este ya sé cómo habla o ya sé cómo trabaja. Tiene un proyecto, a lo mejor puede estar aquí y tal. ¿Cómo es tan complejo este proceso de la elección de voces o las voces aspirantes para cierto personaje? Porque me imagino que también se hacen pruebas de voz y se aprueban algunas y luego se piden a lo mejor otras propuestas. ¿Qué tan complejo es esta parte? Pues, sí, sí es complejo porque tienes que estar como muy al tiro de muchos elementos, ¿no? Con una carta creativa de los perfiles de los personajes, cómo están delineados. Y con base en eso, entender pues qué actor tiene las mayores cualidades para poder decidir llamarlo, ya sea una prueba de voz o para interpretar al personaje. También la voz, ¿no? En español, pues qué tanto es el match en inglés, qué tanto se puede suavizar ese brinco, ¿no? Digo, no es que estés cambiándole el idioma, ¿no? Y viendo a ver, a ver si se parecen o no se parecen. Pero creo que sí ayuda, ¿no? Por la personalidad o la apariencia física del actor. Pues tiene un tipo de voz, ¿no? A veces están los mal doblados, ¿no? Que tú te imaginas que tiene una voz y tiene otra cosa que no te imaginabas. Pero sí como conservar ese match, como tratando de respetar en mayor esencia, pues el original, ¿no? ¿Y cuál dirías que es el criterio así principal? O sea, sí para conservar la esencia, pero ¿qué es lo primero que tú ves para decir, ese me gusta para la voz? El color de la voz, que la voz sea lo más similar. Y después puedo entender si el actor o la actriz pues tiene las cualidades, ¿no? O las habilidades necesarias para, ¿no? ¿Y el proceso de elegirse a uno mismo? Por ejemplo, en el caso de Batman, ¿fuiste director y actor? Eso es muy sencillo, fue por decisión mía nomás. ¿Decisión? ¿En serio? Soy Batman. No, no, no. Porque lo deseaba y dije, no, ch... Ajá. No, no, no es cierto. Es también lo mismo. O sea, en el caso, por ejemplo, de Robert Pattinson y de Jared Letton, ¿no? Que también estuvo igual la situación. Pues como en casos anteriores me ha pasado con este Adam Sandler o con este Mark Wahlberg. Son personajes que ya venía haciendo, son actores que ya venía haciendo. Y entonces se pasa la propuesta, ¿no? Por ciertas situaciones y el cliente dice, claro, va. O sea, no es como, yo me lo doy por mis... En algún tipo de producto, de proyecto, sí se puede hacer, ¿no? No, no acostumbro a la realidad. Esa es la realidad, no acostumbro a hacerlo. Prefiero estar dirigiendo y atento a lo que estoy haciendo. Pero no es la primera vez que lo hago. Con todas las películas anteriores de Adam Sandler que yo dirigí, era así. Incluso me llamaban para hacer la película y dirigirla, ¿no? O sea, para hacer Adam Sandler y dirigirla. De Mark Wahlberg también. ¿Sabes? A veces pienso en esa Navidad cuando tenía ocho años. Y ojalá me hubieran dado un oso cariñoso. Veía esta propuesta y creo que tras haberlos conocido mejor, sé que esto no es lo que están buscando. ¿Pero alguien más te elegía o era así como de, como que yo me sueno... O sea, sin ego, ¿no? Pero decía así como de, yo sueno un poquito el timbre, no sé. Sí, bueno, claro. O sea, por ejemplo, ahora que esto es de Pattinson, ¿no? Lo veo y digo, sí, o sea, verdaderamente si le puedo pegar, pues sí. Ya lo hice en otra película, El Faro, ¿no? Lo hice en otras cosas antes. Entonces, sí, claro. Jared Leto igual. Por ejemplo, cuando empecé a hacer Adam Sandler, pidieron pruebas para hacer Adam Sandler. Me quedé con Adam Sandler. Y había directores que me dirigían como Adam Sandler. Después empecé a dirigir yo las películas. Hasta hubo una felicitación por ahí. Me la pasó una gerente de producción que quiero mucho. Que es Magdalena Kesta, que me dijo, oye, no mames, está en la mezcla de la película. Y este güey oyó y te mando una felicitación. Qué buena onda. Qué buena onda. Sí, súper chido. ¿Hubo alguna de tu parte como... ¿Te llegaste a identificar específicamente con el personaje de Batman? ¿O te metiste de más? ¿Te gustó? O sea, ¿cuál fue la sensación? Fue muy chistoso porque sí, sí me metí. Durísimo. Porque este... Primero, la película tiene un tratamiento especial. Eso me encantó cuando la vi. Bueno, lo que pude ver porque venía muy protegida. Dije, esto no es la jalada de los superhéroes, ¿no? Está más profundo, está más explorado. Lo poco que veía de la fotografía se me hacía impactante. Y después del sabor de boca que me quedó de Robert Pattinson en El Faro, que se echa un tiro con esta... William... En The Foe. Que pues no creo que nadie... O sea, no es muy fácil ponérsele ahí al tú por tú en actuación a The Foe. Entonces, este... Y que lo hizo muy bien. Dije, este chavo tiene que... O sea, tuvo algo por lo que escogió este personaje. Entonces me puse a explorar en eso y pues sí, toda la psicología del personaje está bien chida, ¿no? ¿Te costó trabajo? Te puedo decir que sí y no, porque yo a diferencia de las opiniones que he visto y leído, creo que es muy bueno, ¿no? Te digo, después de la otra película, como actor, dio un brincote durísimo. Y para hacer uno de estos me costó más trabajo la película pasada, la del Faro. De actuación está mucho más arriba. La exigencia pues de todo el producto. Pero sí fue... Fue pesado pues, sí. ¡Quiero carne! ¡Quiero un maldito filete! Y ahorita sobre todo con este recibimiento de los fans también, ¿no? Porque igual sabemos que con Batman igual pues ha tenido bastantes películas, bastantes versiones y pues los fans también estaban como muy emocionados respecto a este proyecto. Y ahorita pues, por ejemplo, en los grupos de doblajes sí se ha visto esa aceptación. Y ese dato curioso, ¿no? De que dos personajes alusivos a los murciélagos. Y tienen su voz. Sí, muy chistoso. Oye, y coincidencia porque hace ya varios años hice a Drácula, ¿no? ¡Oh! Ah, ese me fue el nombre Luke Evans. Lo he doblado algunas veces y en esa película de Drácula, una historia jamás contada, también me tocó doblarlo y por ahí vi un post donde ponían, me ha hecho a tres murciélagos. Y pues fue muy chistoso, muy curioso, sí. ¡Qué experiencia tan interesante! Súper interesante. Pero muy diferentes entre los tres, imagino. Totalmente, totalmente. Y por ejemplo, Jared Leto pues siempre tiene un ritmo muy peculiar en su actuación, ¿no? Y se ve que es un clavadísimo el cuate, ¿no? Entonces ese también requirió como bastante, ¿no? Los turcos amenazan con destruir mi reino. Con un poder como el tuyo, puedo evitarlo. Soy la venganza. Ahora tengo que cazar y consumir sangre. O morir. ¡Gracias!